¡Buenas noches, queridos espectadores! ¡Bienvenidos a un partido más! En el estadio ya está todo preparado y deseo que en vuestras caras también ya ven que estamos los de siempre en el dúo dinámico Zipi, Zapel, Amai y González ¡Madre mía, cómo me gusta a mí la pompa! y circunstancias del fútbol de selecciones aunque el partido sea amistoso seguro que será un partido más grande un partido fantástico algo me dice que este será un partidazo ¡Qué pena no tener un buen bol de palomitas! ¡Buenas! Ojito con la alineación de Argentina que vemos ya en pantalla Bueno, buscarán poner en jaque a la defensa rival con ese 4-3-3 Esta formación es la pesadilla de los laterales van a encarar por banda una y otra vez ¡Buenas! Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea, Manolo, y los extremos bien abiertos para dejar espacio al punta. Da comienzo el partido. ¡A disfrutar todos! El colegiado dice a los argentinos, ¡che, sigan jugando! ¡Cuidado que continúa el peligro! ¡Se pone en medio! ¡Buscan el hueco! ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Siga habiendo peligro! ¡Dibala! ¡Envío para el Papo Gómez! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Esta puede ir dentro! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡Fue en salida! ¡Orellana! ¡Custodian la pelota, la miman! ¡La cuidan! ¡Mete bien los puños el guardameta! ¡Saque de esquina tienen los... ¡Como yo se van a lanzar a la contra! ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Aleja el peligro con esa entrada! ¡Qué alivio! ¡Una ocasión para adelantarse! ¡Y la defensa de Camila! ¡Grosamente un balón! ¡Que ya se colaba en la portería! ¡Desde luego ese rechazo ha sido absolutamente providencial! ¡Creo que le he leído los labios desde aquí a la próxima pringa! ¡Pues ahí otro ya lo habría amonestado sin pensárselo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pues no le ha salido bien la apuesta al portero! ¡Decidió tirarse a un lado pero se equivocó por completo! Pero bueno, ya saben que eso es algo normal en los penaltis. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Orellana Entra en zona de peligro Balón al área La intenta sacar pero sigue el peligro Vidal Y con este gol se ponen dos por encima del marcador Paco Hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto Ahí nos ponen otra vez la cantada monumental en defensa No sé si es que en ese momento ha dudado entre despejarla y pasarla O se le han cruzado los cables pero peor no lo podía haber hecho La bola vuelve a rodar y aventajan ya Por dos a cero No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Tan solo un minuto de prolongación Gracias Antonio Hasta ahora el partido no tiene la intensidad de un encuentro de competición Pero está resultando bastante interesante ¿No te parece Paco? Sí Manolo es que estos partidos internacionales siempre son entretenidos Porque permiten confrontar maneras distintas de ver el fútbol Da comienzo el partido A disfrutar todos Gol, 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 ha chutado con confianza Y ha convertido el penalti Balón al área La intenta sacar pero sigue el peligro Vidal Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Hombre la remontada es difícil pero cosas más extra El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato Para que se inicie la segunda mitad ¡No se pasa a nadie! ¡Ahí termina la jugada! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡Logran quedarse con el cuero! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué va a hacer Alexis! ¡Qué bien se la ha quitado! Pueden respirar tranquilos Balanzado hacia el rival Sus intención ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, menudo golazo! Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero se saltó la clase de cómo cubrir tu palo. O igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial. Le han puesto ganas y les ha salido un golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! Los fans todavía no han reaccionado. Necesitan otro revulsivo. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón ha entrado Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad Intentó meter el pase por alto pero no era fácil A ver, mira tu redado, Antonio, ¿cuánto queda? Chuminis, que dirían en Inglaterra, dos minutos Gracias, Antoñito Balón perdido El equipo local le toca asumir la derrota En este final del partido Han estado fatal en defensa, la prueba está ahí En esos hermosos chicharros que les han encasquetado Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar, Paco Partido casi perfecto para él Dos golitos y triunfo del equipo, ya puede irse feliz Gol, 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 gol Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti Balón al área La intenta sacar pero sigue el peligro Vidal Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco Hombre, la remontada es difícil pero cosas más extra Balanzado hacia el rival Sus intenciones Buena pelota al hueco Los fans todavía no han reaccionado Necesitan otro revulsivo Gol, 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 gol Gol, 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 gol